La vida pasada sin nada Nada quisiera estremecer a mi alma No había siquiera una posibilidad De que me fuera a enamorar La luna ya no me inspiraba Ni las canciones de amor me gustaban Llegué a pensar que todo era un juego A disfrutar la soledad Mi corazón se acostumbró A conformarse con algunas migajas Y es que mi cuerpo se cansó A entregarse así Sin recibir nada Pero un día llegaste a mi Estoy seguro que fue obra de Dios O del amor que ya por fin ya te habló de mi Y me mandó un ángel para que pudiera ser feliz Llegaste a mi Y desde entonces solo tengo ojos para ti Hay cosas buenas que la vida me ha dado Pero sin duda lo mejor que me ha pasado fue encontrarte Y que tú me ames así Y que tú me ames así La luna ya no me inspiraba Ni las canciones de amor me gustaban Llegué a pensar que todo era un juego A disfrutar la soledad A disfrutar la soledad Mi corazón se acostumbró A conformarse con algunas migajas Y es que mi cuerpo se cansó A entregarse así Sin recibir nada Pero un día llegaste a mi Estoy seguro que fue obra de Dios O del amor que ya por fin ya te habló de mi Y me mandó un ángel para que pudiera ser feliz Llegaste a mi Y desde entonces solo tengo ojos para ti Hay cosas buenas que la vida me ha dado Pero sin duda lo mejor que me ha pasado fue encontrarte Y que tú me ames así Y que tú me ames así